Carlos Castillo. Amigo de la gran sangre. Requisitos indispensables para que sea nuestro amigo también. Quiero a ese tipo como sea. ¿Vivo o muerto? Tengo veneno de araña y de serpiente. El veneno de araña puede fulminarlo. Lo quiero vivo por ahora. Rats, arrancamos el 2023 con todo. Hoy nos vamos a un barrio picante para un estreno picante. Que es el lanzamiento de la sala Fantasy con la gran sangre. Sí, hoy tenemos un programón comenzando el 2023 con todas las cremas. Así que vamos a ver qué tal el evento de Mi Causa de Fantasy. Con todos los personajes de la gran sangre. Harto churro también. Sí, vamos a estar con el tío Fantasy. Con el dragón, con Tony Blaze, con el Valdryl, con todos. Como te gusta. Con el Cobra también, ño. Así que nada, perrats. Se viene con todo este 2023. Así que vamos a ver qué nos cuenta la gente de este nuevo lanzamiento de Fantasy. Esa es. Mi hermano Carlos Castillo, pido por favor un aplauso bien fuerte para él. Un aplauso bien fuerte. Para él que está viendo la nieve. El skateboarding está cambiando mucho. Y marcas como esta están haciendo su labor muy bien. Y están uniéndose con nombres como la gran sangre junto a los hermanos Jorge Carmona, productor de todo esto. Un agradecimiento especial. Hermano, así que para la posibilidad, claro, para el momento, hermano, se lo agradecemos mucho. Pido un aplauso fuerte para el skateboarding peruano que nos está creyendo triunfos al Perú. De Dianne Guerrero. Campeonato mundial, amados. Vamos a tocar la primera del lanzamiento de la nube. Está la Fantasy por la gran sangre. Y ahorita va a ser la proyección del video. Reviente con toda la gente de Fantasy. Ha venido un buen agente. Me ha metido dos chelas. Y no es la chipapa. Ser recontra el reviente. Vamos a entrevistar a la gente. ¿Cómo está, mano? Bien, bien, bien. Acá, pues. ¿Qué te espera de este video, mano? Puta, ver a la gente montar, pues, como siempre. Como siempre lo veo montar a todos. ¿Qué le había el Chato Walter, mano? Puta, Chato Walter está... Pon la canción del Chavo. Pon la canción del Chavo, por favor. Pon la canción del Chavo. Chato Walter, Chato Walter. Chato Walter está champeando, sí. A veces me junto con él. Me trajo unas chelas en la playa y ya. Pa' patinar de vez en cuando. Alguien no es mucho el tema. Puta, ¿qué opinas de esas tablitas que ha sacado Fantasy con la gran sangre? Bravazo, ¿ah? Porque la gran sangre pegó, pero recontrapegó. Tú sabes que pegó en su tiempo. Y que lo venga a sacar en una tabla, bravazo. Monstruo, monstruo. ¿Qué tablita con qué personaje de la gran sangre tú te sientes identificado, Rats? El Migashiro, claro. Pues es mujeriego. ¿Qué era lo máximo? No, no, no. ¿El Migashiro por qué? No, 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 yo estoy casado, yo estoy casado. Cana, cana. Esto se va a poner feo. Caneado. No me miren, mujeres, no me miren. No me miren, no me miren, no me miren. Chévere, hermano. Ya llegué, ya llegué. Ya llegué, voy a hacer la pre acá a la gente. Oh, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la ven? Ahí, penpachado. Ha comido bien mi causa. Rats, ¿cómo ves acá este lanzamiento de Fantasy por la gran sangre? Me vacila, me vacila. Está de puta madre. ¿Por qué personaje de la gran sangre te sientes identificado, mano? Yo. Mandril, mandril, pen. Mandril, ¿por qué, mano? Por ajido, pen. Ah, ya, está bien. Tu mano por ahí. Felicitar a acá a la gente de Fantasy, a todos, por ese trabajo. O sea, parecerá fácil, no todo esto, pero en realidad es todo un chambón, ¿no? De parte de toda la gente, de Carlos, de Franco, de Joaquín. Y nada, ¿no? Chévere que estemos compartiendo acá todos y feliz por Fantasy siempre. Puta, chévere porque es la primera vez, creo, que una marca, o sea, tiene una alianza así formal con alguien, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, como tú dices, ¿no? Es la primera vez y qué chévere que sea con Fantasy. Es bacán. Chévere. Ya te he dado un par de tablas mínimo. Unos 50. Unos 50. ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Chéle, chéle! Que se compren la de Joaquín. Mi casa es Joaquín Goto, mano. Ahora sí, dime que has vendido dos, aunque sea. ¡WhatsApp! Raz, ¿cómo ves esta nueva colaboración? Compren mis tablas, por favor. Compren mis tablas, por favor. No, mentira. Mentira, mentira, mentira. Escúchame, ya, pero todo bien. O sea, con las tablas. Ya se acabaron. Ya se acabaron. No, tus tablas no, las de La Gran Sangre. No, tus tablas no, las de La Gran Sangre. ¡Ah, cagón! No, mis tablas se acabaron. Ay, ya está bien. Puta, dos por uno, mi mano. Esa base no se vale, pues. Ya, Raz, escúchame este, pero ¿con qué personaje de La Gran Sangre te tienes identificado? La verdad, yo no he visto la serie. ¡No! ¡Pero que ve en mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Con dragón, con dragón! ¡No! Con dragón mínimo. Por ahí, algunos me dicen... Algo de chino debes tener, causa. ¡No, otro pelón! Está mal, está como Krillin. No, sí, estuvimos usando unas que fueron de prueba y estuvimos montando con las del comercial también. Ahí van a ver. ¿Qué tal, qué tal? ¿O qué fue en mano? ¿Qué fue? Ya, una rápida. ¿Qué tal las tablas? ¡Buenas! Ya, puta. ¿O qué fue en mano? Ya, puta, botón. Parece que nos está buscando la tombería, causa. Sí, está mal. Las drogas, las drogas. Ya, empezar ya el video, ya. Mano, una rapita nomás. ¿Qué tal las tablas? Puta, sí, están buenas, están buenas. Les hemos probado ahí algunas y ya van a llegar, ya van a salir a la venta pronto. ¿Qué hacemos con las tablas de Goto, mano? Puta, no sé, va. Vamos a regalar ahí. Vamos a sortear algunas. Es verdad que te compras una salchipapa y te dan una tabla de Goto. Un ceviche, un ceviche. Una chela. No, mi hermano, ya te entrevisto después que termine el video, pero la gente está que me silba, ya. ¡Un abrazo para el Keyboard, un peruano! ¡Mis, ha sido el que nos mueve la palma! ¡Mis, ha sido el que nos mueve la palma! ¡Mis, ha sido el que nos mueve la palma! Y te guie este monstruo que después de haberte visto montando por acá, por acá, por las calles de todo el RIMAX, hoy estás cumpliendo un sueño y estás uniéndote a un nombre tan fuerte como es esta serie que en el 2006 marcó varias generaciones. Les mando unas palabras, por favor, ahí a toda tu batería que ha venido a apoyarme. Una, gracias a toda la gente que está acá, a todos mis amigos, a la gente de NG, a mi tipo, que siempre está ahí presente conmigo, al necio, que nos ha apoyado desde el primer día. Y gracias al tibu, porque tú sabes, ¿no? Fantasí en el barrio, en el Rima. La Gran Sala también empezó acá, grabando escenas en el barrio. Y yo creo que siempre hay una conexión entre todos. A la gente empezó a decir, quiero agradecer, de todo conocido, ¿no? Que yo estaba en mi locura un día, viendo la Gran Sala en mi cama, tirado, en bandera, tirado. Es a Jorge, Jorge, yo le mandé un texto ahí en Instagram. Hablábamos, visité la piscina, le pregunté el proyecto, le gustó y las tablas ya están ahí. Son unas cuestas, no son las oficiales, las oficiales van a ser mucho mejor. Y nada, ahora vamos a presentar un videíto ahí, el comercial. Solo vamos a agradecer a todos ustedes por estar aquí, a mis amigos y a todos, al tib. Y a vos, a seguir disfrutando, ya. Gracias. Un aplauso, hermano. Un aplauso, ahí, para el NG Fantasy. 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 Bueno, estamos con Jorge Carmona, de hecho creador de toda esta magia, de todo lo que nos ha acompañado nosotros de Chibolos. Me siento identificado también porque yo he sido seguidor a ese ritmo de la Gran Sangre. Cómo así se sintió crear todo este mundo De ficción que a nosotros nos tocó En toda la adolescencia hasta ahorita Esto salió como hueveando en Lobos de Mar Mientras grabamos Lobos de Mar Conversando con el chino Con Carlos, con Iván Lozano Churchill, director de arte Y otra gentilla por ahí Empezamos a loquear un poco En esas noches de Fukuzá Neñas Y empezó a aparecer este grupo De antihéroes De barrio Que tomen la justicia por sus propias manos Y no sé qué Y pacto de sangre Y se pintó la cosa ahí en Fukuzana La verdad Mientras rodábamos una cosa Se generó la otra Pero básicamente también por la Por la ebullición creativa que había en ese momento Entre todos Porque estábamos al mango ¿Cómo ves este tipo de alianzas? Porque no es algo común que se vea De repente en estas producciones Que hay una alianza con un deporte Como el skate Que de repente hacer tablas Todo eso Es otra cosa me holocaza ¿Cómo así te animaste a darle el ok? Que vaya a go con todo Y que sea chévere Pucha, primero que nada Yo soy amante del skate Yo he montado skate muchos años de mi vida Y veo mucho skate hasta ahora Me gusta bastante Me llamó Carlos Me contactó por Instagram Y me pareció alucinante la idea Y de hecho al toque le dije Porque aparte es como Es bonito Uno siente como una nostalgia Y que hayan muchachos de ahora Que estén conscientes de eso Y sean fans de la serie Y todo el tema La verdad se genera como una mística súper bonita Después de muchos años Y la verdad Carlos es un súper emprendedor Y súper disciplinado Y chondeador Y me pareció súper lindo Su proyecto Y la verdad buenos proyectos Hay que apoyar Pues no Así que se generó ahí Esta alianza Sí, lo chévere también Que un poco el skate Va de la mano Con lo que es el tema De la trama de la serie Que es un poco underground El rima Que grabamos acá Y ellos son del rima Entonces ahí hay una Sí, el tema del barrio Estar con los amigos Siempre juntos No dejarse a pesar de Cualquier adversidad que pueda haber Yo considero que es como Una camada De skates Que bota fantasy De colección O sea, la verdad Para mí Para nosotros Es súper feeling Yo le conté a los chicos A Cachín Al Chino A Pietro Y se pasaron de vuelta O sea, fue como Hay un feeling Entonces Creo que está bueno Que puedan Acceder a ella Muchas gracias Por tu tiempo Jorge En verdad Capazo En verdad Ha sido tu trabajo Globos de Mar También la he visto Espectacular El final Cierre El asesinato Una locura Esperamos verte Más seguido En estos eventos de skate Y sabes que cuentas Con el apoyo De la gente El skateboarding Por sumarte A este tipo De proyectos Y nada Gracias Igual 100% Y chévere Por estar ahí Chévere Muchas gracias Gente Estamos acá Con mi causa Carlos Hasta que le mete Pero el real seco Oye Que tal Pejón Estamos acá Emocionados Por lo que ha pasado Ahora Pues Fantasy Con La Gran Sangre Seriazo Ya venimos Cuéntanos Hacemos Cote en días, así que vamos con eso. Y si vienen de parte de Necio sale con su trago, Causa. Con su trago, también, también. Ya ves hermano, gracias, en verdad, felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias siempre por apoyar desde el inicio. Ustedes han estado Necio ha estado desde el inicio en Fantasy y es imposible no apoyarlos a ustedes porque siempre tratan de dar lo mejor por el skate peruano y de impulsarlo más. Y eso es lo que se tiene que hacer ahora, porque las marcas no quieren poner los huevos para hacerlo. Y se tiene que decir cómo se tiene que decir. Esa es, hermano. Gracias. De puta madre. Bueno, aquí termina el tremendo programón que hemos grabado, con falta de la gran sangre. ¿Cómo le pasó a Ferral? Le he pasado seriaso, gracias a Carlos, en verdad, por invitarnos. Gracias por la gente muy buena vida que ha habido acá. Y en serio, ha estado chévere el video que ha habido proyectado. Seriaso, seriaso. Sí, ya saben que en la tarde la podemos conseguir va a haber una preventa chévere y si no, ya hay la compras porque es una pieza de colección como así lo dijo Jorge Carmona. director y creador de este mundo de ficción tan serio. Así que nada, Perrats. Sí, esperemos que otras marcas también peruanas se motiven a hacer este tipo de eventos, este tipo de colaboraciones, porque en verdad es un chévere. Y después va a haberlo que voy a hacer. Sí, Perrats. Y nada, pues con todo el churro, finalizamos el primer programa del año prácticamente. Que siempre arriba, a mano, siempre arriba. Entonces, nada, pues, ya saben que tienen que ir a todas las tiendas de AC. ¿Qué más? Y seguir en eso con todo, con todos los campeonatos. También, chupa tu monstruo, también no seas sano. Y sí, gracias por todo, todo hablado. Somos la gran tarde. Que se cuiden los malditos. ¡Gracias! ¡Gracias!